El que sepa mantenerse en silencio y sin hacer ruizitos raros con actitudes que lleven por ahí, ¿eh?, ¿actitudes?, mirad, esta es una torre militar, aquí solo entran los soldados, pero es que en esta sala normalmente no entra tanta gente, esta es la llamada sala del capitán, aquí normalmente...